Aquí tenemos el otro modelo de la guitarra DBT, en este caso es la BLX-S-F-C-E Al igual que el modelo anterior, también es una guitarra tamaño Super Folk, también es estrechita, no es de las más anchas Es una guitarra muy cómoda y tiene algo realmente especial que es lo que me ha llamado a mí la atención Y es que tanto la tapa, como los aros, como la tapa trasera son de ébano Ahora os enseño más el detalle para que veáis lo bonita que es esta guitarra Como en el modelo anterior, vemos que es electrificada y tiene su previo igual de la misma marca Con las mismas características, el volumen, el afinador, la presencia, el grave, medio y agudo Para poder encontrar el sonido deseado cuando la queremos enchufar A diferencia del modelo anterior, este modelo es brillante, no es satinado Y podemos ver ahí la característica esta que os comentaba al principio de lo que es la madera del ébano Pues cada una de las vetas, sobre todo es una guitarra oscurita, muy bonita, en aros Tengo que volverme un poco más loco para evitar los brillos de las luces y demás Pero creo que podemos verlo claramente, pues lo bonita que es esta madera Por lo demás, mismas características que la anterior Pues con el cutaway, para poder introducir la mano por aquí Las cuerdas muy pegaditas, el clavijero es de las mismas características No vamos a parar en enseñarlo Y bueno, pues habrá que ver cómo se escucha este tipo de madera Pues que no es algo realmente habitual en las guitarras acústicas Seguro que no os sorprende Y el precio, que se me había olvidado decirlo 295 euros Que está muy, muy bien Mira, tiene cuerpo, tiene sustain, tiene grave Mola 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 Gracias por ver el video.